Que se endureció el Hoy No Circula, la venta de coches usados se incrementó también de manera significativa, por lo que su precio también aumentó. Vea estos detalles. Con la entrada en vigor de las nuevas normas temporales del Hoy No Circula, se ha incrementado en 10% la venta de vehículos usados en la Ciudad de México. De acuerdo con la Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles y Camiones Nuevos y Usados, las unidades más demandadas son los autos compactos, cuyo valor oscila entre $100.000 y $150.000. La asociación explicó que la compra detonada por las restricciones vehiculares también han incrementado en 5% el precio de los automóviles usados. Gran parte de los compradores son empresas y administradores de flotillas para suplir sus unidades, ya que en algunas ocasiones su flota se puede detener hasta en 20% por contar con el engomado al que no le corresponde circular. En cambio, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Guillermo Rosales Zárate, comentó que la afluencia en las agencias de autos nuevos de la capital del país se mantiene, conforme al desenvolvimiento previsto desde antes del inicio del programa vehicular. En tanto, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México dio a conocer que 40.000 negocios pequeños de la capital han registrado pérdidas por $16 millones de pesos con las nuevas restricciones vehiculares. Los giros más afectados por la restricción son los que comercian productos perecederos, pues acuden al menos tres veces por semana a centros de abastecimiento para surtir sus negocios. La venta de unidades de segunda mano en la Ciudad de México aumentó 10% desde el pasado 5 de abril, cuando se endureció la restricción vehicular. Excelsior Televisión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.